Carbohidratos, grasa, proteínas y agua, minerales, un sexto elemento que tendremos que encontrar La clonación ha funcionado y agua la hemos clonado y aunque Rufus la volvió a liar Tres Rufus también consiguió clonar, pero menudo lío tuvo que liar Todo para que de ponía no vuelva a explotar, quedaros conmigo que esto va a empezar Welcome to the jungle, welcome to goodbye the podia Gente, estamos aquí en el capítulo número 5, si no me falla la memoria Vale, 5, 6, 6, 6, 6, vale, vale, disculpadme gente Estamos en el capítulo número 6 y estamos aquí en portafisco tratando de contactar con la resistencia Tenemos a los tres Rufus, vale, recordemos, en tres escenas diferentes Uno aquí que está en la base del organón y otro en las alcantarillas que está con Goal Recordemos que las tres escenas están conectadas, vale, y que intentamos entrar a la resistencia y no nos dejar Vamos a hablar con estas chicas, estas bellas mozas Soldado Bambi, Bambina, Lottie ¿Vosotros qué hacéis aquí? ¿Por qué lleváis ropa de hombre? Estos son nuestros informes Ahora somos oficiales de la resistencia Oficiales, qué monas Bueno, sargento Bambi Sargento Bambi Ja, ja, ja Se parte el culo de ellas Rufus no está tomando el pelo esa gente Va a necesitar una avalentadura Tengamos la calma, por favor No os agitéis Se os estropeará el peinado Se parte, lo que cabrón que es Tengo a alguien que pueda identificarnos Tú eres Rufus Sí, eso lo sé Pero que... Vale, parece que Liebol se ha olvidado Así que me acompañaréis hasta la verja para que me deje entrar Quizás más tarde Ahora estamos ocupadas en una misión importante Naceros la manicura Estamos tatuando el emblema de nuestro cuadrón No hemos encontrado todavía el símbolo adecuado ¿Qué os parece un pequeño pony? Con unas adorables huellas de patitas de gato ¿Estáis intentando decir que no somos los villas de Mentechungas? Lo he sugerido porque yo soy un verdadero macho No porque adore las adorables huellas de patitas de gato Si hay que probar los duros que son mis puñetazos No tiene más que decirlo Vale, ¿podrís hacer una pequeña pausa y algo para llamar a la pareja? No mientras no habíamos encontrado el símbolo Nada, gente Hablan del espíritu del grupo Y quieren un logotipo Tengo una idea para el emblema de vuestro cuadrón Suelta Una flor Una flor, nada Una flor, ¿cuándo quiere decirte un tiburón? ¿Un tiburón? No mala idea ¿No crees que un tiburón me haría parecer gorda? Bueno, depende del color ¿Te parece un rosa pálido? ¡Qué buenas! No combinaría con los zapatos Vale Una fregona Yo no preguntaría eso, gente Pero este Rufus Para poder fregar los restos de sangre de nuestros enemigos ¿No es cierto? No, soldado Solo intenta insultarnos Pero como siga sin desear de una fregona para recoger sus propias entrañas Vale Vale Atento Oficial superior presente ¿Dónde? Me haría de ti Jaja Es obvio que me refería a mí mismo Sí, claro Solo Exhibimos orden de nuestro jefe de escuadrón Sí, bueno No me importa quién sea Porque él también está bajo mi mando Después de todo Soy el gran jefe Bueno, intento Rufus Pero nosotros conocemos al general Y desde luego ¿Vale tú? ¿Cómo? ¿El general? ¿El jefe de escuadrón en generales? ¿De verdad he estado usando tanto tiempo? Vale Acompáñame en la verja No me tendríamos encontrado el símbolo Nada Vale Bozo está enfermo No será otra vez esa maldita energía de la leche Tiene que no me quedaría aguantándole la frente esta vez Vale No me refería a eso Creo que está deprimida ¿El tema de la destrucción del planeta? No, no tengo idea Está completamente apático Y no deja de reaccionar No tiene que preocuparse No joder a ti de plan Yo también tengo un plan En ese caso A ver si no lo he dicho En todas las regiones Para preocuparse Vale Como me llaman a la verja Nada Dice que los gente Quieren El Quieren un emblema Vale Vale A ver Aquí nos queda Sargento Mami Sargento Luti Esto es Es el bebé Gente A ver A ver Estoy flipando Ahora se mueve ahí arriba Me mancha un bifón No hay duda Antena doble Bebéfono Como leches Yo creo que es el crío ¿Eh? Vamos a ver Gente Vale Esta es la carta De la madre Vale Vamos a ver Cartel Bueno de momento Aquí Esto no puedo mirarlo Bueno Vamos a ver Aquí no me dejan Aquí ahora Hay varios caminos Aquí ya miramos Y se veían las alcantarillas Gente O sea que vamos a poder Estoy seguro que bajar Hay que recordar también Que echamos un chupete ¿Eh? Vamos a ver De todas maneras Vamos a ver Vamos a mirar Estos dos caminos Mientras se han ido Y me parto el culo Vale Vamos a ver Que hay aquí Solo estoy diciendo Que me parece inapropiado Que usted vaya Vendiendo a sogas Justo enfrente De mi consulta No veo cual es el problema No es un producto De calidad ¿Vale? Con el video de respecto Toma la impresión De que su clientela Es de la misma opinión De que lo que más Este es la fachada Que separaba nuestros locales Mis ventas se han triplicado Y ningún cliente Ha reclamado Claro Va Olvídelo Ya lo he hecho Vale Tenemos aquí Un vendedor de sogas Y un Fucking Consulta de terapeuta Este es el redactor jefe De una especie de revista Y este es Barry El tío El tío que hizo las fotos Acordéis al principio Gua Que hay un montón De cosas que pillar Gente Pero quiero ir a hablar Primero con el terapeuta ¿Por qué? Al despacho del redactor Voy a ir a consultar El psicólogo Vamos a ver Si podemos hacer algo Con voz O que sabéis que Este encuentra mal A ver gente Vamos a ver Tenemos esto de aquí ¿Veis esto? Bueno Vamos a hablar con él Primero Quiero un asesino de terapia De chupo en huevo No funciona así Necesita un volante De médico Vale Y médico de cabecera No me tiene gran simpatía Porque le quemé la consulta Vale Se encuentra en el lugar adecuado No hay duda Vale Tengo que tener un volante Gente Vale ¿Puedo coger esto? Eh Quieto Vale Estoy depresivo No puedo todavía Vale Presenta médica A ver ¿Puedo verlo? Tome Mmm Sí Parece todo en regla Por favor Tú me si en el diván No pierdo el tiempo Tú me si De acuerdo Venga Bien Antes de nada Me gustaría que me dijera Por qué ha venido Bueno De hecho No estoy allí Solo para charlar con usted No podría recetarme agua Y yo Un amigo Ah un amigo Entiendo ¿Cuál es su problema? No lo sé Está siempre por ahí Sin hacer nada ¿Su opinión? ¿Qué debería hacer? Algo útil para cambiar Como salvar el mundo Etcétera ¿Salvar el mundo? ¿No cree que pretende un poco demasiado Una sola persona? Claro Prácticamente imposible Pero antes Eso nunca había detenido Siempre nos las arreglamos Pero ahora Estamos a un paso de la victoria Me deja afuera Sin hacer nada Bueno Entiendo perfectamente A su amigo Está sufriendo Una fuerte depresión Una fuerte depresión Pero bueno Y está asustado Sería muy propio de él Barba negra por fuera Hígado amarillo por adentro Tiene todas las razones ¿No cree? Alvar el mundo es una enorme responsabilidad Después de todo No puede partir siempre Exacto No como yo Eso es Perdón ¿El don que ha dicho? Yo también estaba Bastante desanimado Mientras era uno solo Un momento Vaya un comparte Madre mía Se cree que ahora Tenemos personalidad múltiple De hecho Creo que podría Acaba de matar a mi Madre mía Acaba de decirlo De la novia Entiendo Madre mía La gente La está viendo pardada ¿Por qué no hablo un poco más de usted? Uf Me he dado una sensación De que este no es mi lugar Tengo miedo de convertirme En alguien que no me gustaría ser El sentido de ocupabilidad Me consumen Persigue el miedo a fallar Yo había muerto Podría hablar de mi infancia Pero también por el tema Yo había muerto Quiere decir que ha tenido Un cuento cerca De la muerte Más cerca que hay Es tipo una auténtica pesadilla Luego recuerdo Luz Y al final Encontré a mi creador ¿En serio? Se llama Ernest Un buen tipo de verdad La estimada ya Tengo que suicidarse Por mi culpa Entiendo Madre mía No tengo la sensación De que estoy en mi lugar ¿Qué lugar es este? Por Deponia Deponia ¿Y a usted Interrarse mejor? Estoy en el Elisio Creo que la necesito Una vez por todas A mi igual Está en el Elisio Efectivamente Alcanzarlo es mucho más complicado De lo que imaginaba Por lo menos Mi necesidad de evitar Que este planeta Se ha aniquilado Entiendo Tengo miedo de convertirme En alguien que no me gustaría ser Última vez que lo vi Fue ayer Entre a mi lado Los dientes En el espejo Sí ¿Qué es lo que fue tan terrible En el? Se refiere a Kletus En los novios de igual Es un Elisio Un atentivo imbécil ¿Este siente que tiene Que tomar su lugar? Sí La idea es esa Sí Naturalmente Esto lo hace sentirse incómodo Odio este papel Está cansado de tener que disimular Eso es Vaya, estoy impresionado Complejo Uso de metáforas Para describir Su estado de ánimo Es realmente notable Está flipando, gente Complejo Resimable Metáforas Ya hablo de mi arte Luego maléfico Entiendo mal Vale El tío de ocupabilidad Me consume ¿Es el hecho de que Ha matado a su novia? ¿Me pregunta? ¿No es lo que me dijo antes? Nah, eso está bien Conseguí resucitarla Me preocupa más en el hecho De saber que está En las alcantarillas Solo es una niña Entiendo Madre mía Este tío acaba la cárcel Me empecil Me ha ido a fallar Ya tan Todo por hacer Y tan poco tiempo Me sigue pareciendo relajado Ah, ¿usted pensaba Que estaba hablando de mí? No Yo soy súper guay Prefería a vosotros dos yo Esta historia Se me está haciendo Demasiado crítica Usted parece estar Sufriendo una enorme presión Vale, a veces La mejor solución Es dejarlo Que no sería así Del mundo ¿Me está escuchando? Volví a hablar de mi infancia Sí, se agradezco Mi padre adoptivo Era alcalde De un pueblo Vale, ya La valía parda Pero si no me dejaba Ir al ayuntamiento Con él Bueno Me está diciendo Que lo dejó Que me fue encerrado No era demasiado pequeño Luego a la bebé Cuatro años Aprendí a abrir las esposas Con la ayuda De la luz 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 Para prepararse ¿Vosotros? Ustedes van a hablar de mí Estoy aquí solo para De hecho estoy aquí No estoy aquí solo Para charlar con usted Si será difícil Hablar su problema Podemos empezar Con otra cosa Verte un test Terrorshack ¿Qué? ¿Vienes encerrando Una fórmula Con un león? Es un juego de asociación Se hace con cartas Vale A punto con las cartas pero soy el más guay del universo mucho más que mi padre por ejemplo esto lo dice a ver, empecemos venga, quería decir, listo ¿qué es esta imagen? parece un ciervo ah, mira, parece el Elysium el majestuoso Elysium dominando depone desde las alturas ¿y eso no le preocupa? he oído el rumor de que el Elysium ha ganado la orden de volar depone, ¿verdad? ¿que sí lo he oído? fui yo quien hiciera el rumor entiendo debería pasar a la siguiente imagen es una explosión, ¿no? una bella mariposa pues yo no sé qué hay ahí, gente una bella mariposa ¿qué? una mariposa así, que revoltea en el aire sin ninguna preocupación terrenal entiendo ¿equivocado? porque si no utilizo el comodín no se trata de equivocarse o acertar la gente ve cosas diferentes en las imágenes es una calavera, ¿no, gente? la gente es idiota si le acabaron de hacer una bella mariposa ni aunque le saliera en el culo interesante empecemos a la siguiente imagen huevos veo un demonio, gente soy yo ocupado de saber el mundo veo un gran héroe yo mismo es la portada del juego del año veo un gran héroe yo mismo ¿de qué se refiere? intento llevar la gafa ridículas bien, dejémosle aquí si prefieres hacer el tonto antes de darme respuestas serias acuerde usted a la persona equivocada pues yo le he dicho lo que he visto en este caso debería irse enseguida no se intentará ver para gente como usted debería más bien dirigirse a un exorcista por favor quédese lejos de mí lo más lejos posible ¿qué pasó, usted? a ver, gente vamos a ir a ver ahora lo de las sogas chupiro buenos días, señor me interesa que ir a una soga vale ¿cuáles son las opciones de financiación? vale solo aceptamos metálico no sé si está claro que participe en nuestra campaña promocional con 30 puntos una tostadora con soporte para la bañera de momento echaré un vistazo por aquí y pregúnteme si quiere probar algún artículo prepárate folleto veo que me interesa folleto muchísimo, fenomenal vale vale es ¿qué está haciendo? ¿no hay de papel? ¿qué sino? ¡el fantástico folleto! se trata realmente de un buen folleto con la prueba de vuelo vale esto que lo puedo coger muestras vaya publicitaria no puedo cogerla póster paparate, vaya no puedo a ver si puedo coger lo del botiquín ahora que me ha visto que realmente estoy muy tocado vale y vamos a bajar aquí gente Barry hay alguien en la puerta tiene que se vaya un poquito de tranquilidad para la noticia de la portada sobre ese inquieto que casi nos mata a todos Rufus pasa pero no haga ruido ¿vale? ¿hoja? ¿puedo coger la hoja? ¿puedo coger un correo? no, ¿para qué? sale donde aparecen casi ninguna palabra creo que tienes el número pronto ¿por qué? vale he pillado un montón de cosas gente Barry, ¿qué te pasa? está muy triste oh Rufus es terrible todo el mundo dice que tú no eres un héroe sino un perfecto imbécil dicen que ha sido un desastre es un auténtico héroe tú lo sabes ya no sé quién creer poco sí una foto de tus hazañas es que no eres tan buen fotógrafo como yo tú eres una foto como prueba de tu altruismo sí, sería fantástico se parte el culo ¿sabes qué? haremos pacto montaré el tema para un nuevo hateróico y tú tendrás tu foto ¿te parece? sería maravilloso vuelvo enseguida vale vale gente ¿esto qué es? ¿el cuadre? vale oye, está guapo eso, ¿no? pues eso sabes para qué gente, estoy seguro seguro, seguro ¿qué es para esto, tío? ¿algo se mueve allí? ¿no será? es el Bozo Jr en gran peligro tengo que decirse la Barry vamos vamos despacho redactor hablamos con Barry tengo un tema ¿en serio qué? vente, lo enseñaré ¿qué es lo que es tan alto? dejad yo, lo que hay tengo preparado la cámara de fotos no sé qué la foto en el caso lo haré otra vez madre mía, gente ya veremos a ver la que se lee aquí está ahí el bebé el pobre se va a liar parda bueno, gente vamos a ver hay que hacer aquí se va por la viga ancho no se puede hacer nada 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 estoy por este lado madre mía ven aquí vale, vale aguanta a ser gente pero no tengo el objeto todavía no puedo no puedo colocarlo en ningún lado vale 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 creo que gente que aquí no puedo hacer nada todavía lo he probado todo me ha desconectado está un poco la verdad es que no ha sido tan egoísta espera y verás solo estaba reconcido el terreno nos falta algo gente nos falta algo quizás no podamos hacer nada más con este Rufus y tengamos que ir al Rufus verde por ejemplo que es donde le había caído el chupete vale he estado mirando y aquí ya no podemos hacer nada más rama esto que un chupete pero al menos es lo que parece intacto con forma de chupete cogemos y se lo vamos a dar a Baby Goal vale esto debería tener que irte un rato seto dieta Goal rama una corriente de aire lo tengo y ahora voy a frotar tengo aire casi no en el mundo que ya no puedo incendiar diago Goal mira como la gente para tu información toda la parte de un plan de todos modos tengo una cosa más importante es la que pensar ahora vamos a encontrar ese maldito ácido y volver a comer el diente en una persona real vale gente Goal igualita por vez a ser mayor no te mataré nunca más ni te viviré en tres partes ni te infantilizaré de nuevo te lo prometo si me perdonas todos los días que hay un montón por eso me gustas todo ni quiete siempre entre los monstruos comiendo el de hombres y yo pues todos queremos que me pase algo no puedo creer que los tupides pueden llegar a ser los que no os dan y es inútil madre mía no lo han pillado no lo han pillado toma gente toma toma los de los damas son fans de este tío voy a bailar la gente y pasa no puedo pasar esto gente esto es que lleva razón gente tiene que fijarse un poco más en lo que pasa a su alrededor si no se hace que aún no perderse todos los intrusos mierda eso que son son chiquillos es peor de lo que pensaba eres mi papá no espero no espero que no si yo soy salido tu madre mi nombre es Rufus escupe la poca digestión de mi hermana solo que esta condena que por fin hayamos encontrado mi nombre es Rast y ella es Nietzsche y nuestro hermanito se llama Hansel hago así nuestros padres estaban chidos de unos sádicos nos abandonaron esa loca vamos a ir poniendo tumbos solos en la oscuridad tal vez te podría ayudarnos claro podría pero no quiero miraos es la forma de racionar no usted tiene responsabilidad moderada de ayudar a unos pobres niños necesitados tengo una bocosa de la que ocuparme así que apañaos fuera no vas a ayudar a esta gente Hansel vale Rastin Ritzen vale ahora tiene 4 críos que cuidar vente eh no os he dicho que deje de seguirme estoy viviendo una peligrosa aventura pero necesitamos tu ayuda ya lo he dicho esto no son cosas de niños podrías encontrar a los embuducados en un tiroteo de plasma o ser muy bien vivos aquí mismo por esa bruja jamás nunca toleraré insinuaciones de este tipo yo no como niños ah no entonces ¿qué haces aquí? recojo botellas viejas y las vendo en la taberna de la cloaca hay una taberna aquí genial me apetece muchísimo una un momento habrá encontrado un contenedor con un líquido verde sí y ahora tengo 5 lotis gracias a eso es lotis y eso que es fantástico lo ves igual te dije que te salvaría lo ha encontrado la vieja vale vale que es eso de los lotis ¿qué puedo coger? jiji llevarte el culo la vieja a ver si puedo coger ¿qué pasa? estas zetas ¿por qué nos trolean? pues voy a intentar coger esta también vamos a ver ¿qué es esta vieja? ouch este bicho que salta magic murron picker el logro desbloqueado gente esto es un laos 10 de juego a ver vamos a hablar con la brujita no son míos se cree que son suyos ellos no piensan lo mismo pero yo no he firmado ningún contrato te creo si puedo darme un consejo los amigos de macramé de mamá de cosima son indestructibles ¿dónde está la salida? ¿de las cloacas? no existe los que están aquí están condenados a quedarse para siempre para siempre madre mía las cabezas gente para no ser brujas está usted sobretotando un poquillo que de que he dejado de tomar la píldora tengo cambios de humor repentinos me hizo otra vez que ha hecho con el ácido núcleico he vendido la taberna de la culaca por 5 slotis ley cree que es una especie de super fertilizante las cloacas caen bueno fuera bastante inusual que la gente venga a reclamarlo ella la vendió así que tiene 5 slotis sí los 5 aquí en las cloacas no hay demasiado dinero para ser preciso hay exactamente 5 slotis se ve que los slotis son la moneda de aquí gente y en este momento me pertenecen no tiene toda la pinta de tratarse un sistema monetario estable y de fácil gestión pero era hasta que los fondos de inversión y la especulación y los mercados financieros causaron grandes déficits en las cuentas corrientes lo entiendo ¿me podía prestar 5 slotis? no los quiero para mí no es así ¿de qué sirve la fortuna sin no lo comparte con los amigos? sencillo me encanta que la gente haga monerías para mí vale ¿y para qué necesitas realmente vale 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 no te perece un par de niños aborzimos vale 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 ¿qué ha sido eso? ¿de hecho una monería? ¿has sido una de los 5 slotis? nada se ha humillado inútilmente para poder humillarte antes te deberías tener cierto nivel es otra vez que ha hecho con el acido Clayco ¿y para qué necesitas realmente la cosa que hay un mono que baila? no sé dónde está el mono ese habla del mono organista lo he visto es un mono patético no sabe ni bailar prefiero que dame mi dinero ¿no te han entendido un par de niños sabrosísimos? no te han entendido un par de niños sabrosísimos valen exactamente 5 slotis pero señor Rufus no puede vendernos a una desconocida silencio están hablando los mayores no tengo ni intención de permitir ni mi nieta escarquearse una panda de críos no quiero acabar con mi madre que críos más sabrosos vale para que necesites absolutamente esos picos los dos la madrilla esto te va a cuidar espera un momento el agua está más caliente gracias me tengo que ir vale la seta linterna eso es donde hemos venido hay dos caminos por aquí la colonia de leprosos ¿y esto qué es? hola ¿esto qué es? Rolfi tú estás loco ¿sabes porque he decidido hacerme vegetariana? eso es tiene cuenta si eres un monstruo vincoso los monstruos comen niños puedo cambiar ¿sabes? jaja nunca lo conseguirás como la historia del curso por correspondencia ya verás pues disfruta tu cena entonces yo iría por un par de bracitos de niños a la brasa perfecto yo daré una cabezadita esta vez no hacerlo sin abrir la boca de par en par si no un par de niños podría meterse frotando en la boca jeje vete al cuerno los tezo qué chorras es esto gente lugar ideal la acampada arriba toma de corriente antena no hay corriente para el bosque de tubos arriba palanca lugar ideal madre mía para la acampada gente a ver lugar ideal para una acampada diría que es un poco peligroso hay garantía de monstruos peligrosos acechando a la oscuridad monstruos jaja soy una panda de tontos excepto ese insecto gigante casi me mata hace poco claro tenías que haber visto sus dientes se me pone la piel de gallina pensando venga está intentando explicarnos que es un buen sitio para pasar la noche perfecto pero está completamente oscuro y hace frío calma calma quejas y quejas vale voy a coger el fusible este no está aumentando el bloqueado el aire estos chifres están concibidos para no ser desechufados tomas algo en caso de cortocircuito palanca toma superior vale a ver si lo puedo quitar ahora no aclaro este no tiene inventario bueno yo enchufa la luz de momento aquí no puedo hacer nada televisión no puedo hacer nada porque no tiene corriente así vale antena a ver si muevo la antena enchufa la televisión mira es como una receta de huele maravilloso un programa de cocina lo mejor que hay para hacer sopa ¿y dónde se supone que deberíamos dormir? hace mucho frío y es demasiado oscuro bueno vamos a ir por aquí primero la bosca de los tubos y por aquí se va al camping linterna y ponía a la colonia de leprosos mira gente esto no estábamos antes lejías de desagüe madre mía aquí hay muchas muchas cosas el bosque de los tubos segurata vale no quiere hablar esto que es el gato vale falta aquí una pieza ¿qué pasa ahora? no podemos subir dice que no es peligroso en este sitio por no la buena gente sí sí y por eso no se va a repetir de dar una vuelta en mi oscura caravana y por si no estoy intentando traernos a su caravana con pretextos bastante dudosos esperáis en serio ¿verdad? a mí nunca debería entrar en la caravana a un extraño es una regla básica las reglas son para fáciles de engañar estoy seguro de que este encantador caballero tiene las mejores intenciones ¿verdad? sí por supuesto dice que Tim minizó con un montón de animales para cariciar ¿minizó? ¿en serio? cuando verá en realidad oh yo primero yo primero fuera mocosos tampoco oscuro para ser un zon ¿no? ¿y dónde están los bichos? aquí salta chatarra estoy tan emocionado animal peludito estás matando a ese pobre animal en absoluto si sí lo estás estrangulando no no te preocupes soy muy bueno con animales para inmediatamente tú te de aquí ya no hay motivo para enfadarse tanto ¿y qué? ha sido una pasada los animales eran monísimos y he agarizado a todos creo que es mentira tienes envidia ahora precisamente tomaré unas huellas y de manera de la envidia vale vale vamos a ver gente vamos a ver ahora podemos hacer aquí a ver este tocador del órgano cinco slotis para ver bailar al mono eh no soy un mono el precio no es negociable bueno oh que mono más bonito no soy un mono encima habla y si no hay más trucos voy a meterte en tabique que me sale en cerebro si me lo pides vaya me suena que más bien me hago como lanzar caca me hago así divertido gato botón de vale vamos a tener que subir aquí arriba gente a ver gente vamos a tener que subir por aquí vale vale bueno ¿qué haces aquí? oh no este es el chaval que estaba en la en la puerta de la base joder la puerta de la base de la resistencia lo de la base tiene sus razones el último que éramos mejores amigos qué pereto es no no lo éramos editor paraguas teníamos un proyecto de fijo en marcha lo cierto pero luego yo la abandoné de un día a otro todavía me siento terriblemente culpable pero de qué hablas dile gracias a mi buena historia en cuanto te fuiste lo sé lo sé está lleno de vencord está bien creo que hoy sabemos el reencontrar te tengo que pedir perdón por tantas cosas no me entero de nada no está mi modales nos has presentado todo a breve pareja vamos a ver nos has presentado todo tengo que hacerlo guon suspiro vale june te presento a rufus rufus ella es june mi novia bien gente no te precipites ay los viejos tiempos en este lado conversaciones sobre la desigualdad social el calor de la hoguera nadar en el muelle eso fue hace un par de días rompiste mi perroga si me obligaste a comerme una bota vamos estábamos locos por aquel ento vale a ver si es un fijo de mendigo para ir a molestar a la gente de las chabolas vale vale también es que conozco a un viejo amigo tuyo pero no es un viejo amigo es más bien un tirado llevado a un universo paralelo si en esa época todos estábamos locos y bien viejo amigo ¿cómo te ha dado la vida? veamos con tal neumonía crónica de mucho que me dolió cuando me quitaron el cordón del zapato con una sonda creo que la cosa va bastante bien como hacía june estábamos juntos desde hace casi una semana y ahora mismo no podría ser más feliz esta es buena pero has visto dónde estás en una cloaca no da igual mientras tengamos una al otro vale para demostrarlos compensaría por lo que te hice sacándoos de aquí sí señor ya sabes que te digo una excusa me parece fatal ahora podría hacer algo para compensarte podría desaparecer y dejarnos en paz vale sí de rencor ¿vale gente? porque le quito las cosas te ha pedido perdón Gon di algo vale no estoy enfadado contigo pero lo que sea que hayas hecho al final me he llevado a conocer a june eso es verdad gente y por eso siempre te estaré agradeciendo insisto en hacer tu favor vale vale está acojonado vale estamos ahí las cloacas vale quiere hacer los que vivan en un sitio mejor vale quiere ayudarlos pero estos están acojonados así que la verdad están juntos nosotros estamos bien ¿quién se oye una niña de cuando la gente le salta un poco? ah vale con Goa sí nuestra relación ha gustado empezar desde cero estoy pasando un poco gente porque se me ha hablado del capítulo vale caja de plátanos y aquí hay algo mira estoy esperando un charco en la cloaca pues claro que soy yo momento ¿vas a jugador en la cloaca? vale estás de mierda hasta el cuello bueno por lo menos hago algo útil he encontrado a Goa y sé dónde está el ácido nucleico y tú ¿qué has hecho? he conseguido no sucede en la secreta ¿has conseguido alertar a los rebeldes? todavía no pero he encontrado a Bozo por desgracia no se mira de nada ¿y a esto le llaman no metades? de todo modo me alegra que podamos encontrarnos aquí e intercambiarnos cosas por la rejilla sí podría ser útil voy a pasarte algún objeto que es un elemento nuevo de interfaz para ello que pasada queremos que funcione también en el otro sentido vale voy a ver si consigo hacer mejor podría conseguir este papel higiénico que sea de triple capa por favor vale con este icono de aquí vale 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 bueno gente investigaré a ver la manera de pasar objetos yo creo que por ejemplo si cambiamos este roof de aquí y por ejemplo le queremos dar una hoja un avión o lo que sea hacemos así y se lo pasamos al verde perfecto tinta para impresora vale perfecto bueno gente lo vamos a dejar aquí está súper interesante el capítulo tenemos un montón de cosas que hacer en verdad hemos hecho muy poco porque simplemente hemos ido así con la lista para que miraran que le pasa a Bozo sí que es verdad que ya hemos encontrado a Baby Goal porque no era Baby Goal el que estaba en la cloaca era un pedazo de monstruo bestial sabemos que este tío de aquí este tío que está aquí en el bar este tiene los 5 slotties tenemos que conseguir que baile este tío para que la bruja para que la bruja se ponga contenta y nos dé los slotties a nosotros y nosotros podremos recuperar el suero gente esto es una bacana y no hay más cosas gente al otro roof lo han pillado pues a ver espérate un momento a esto lo han pillado espérate ¿qué ha pasado con este tío? bueno a este tío lo han capturado hemos atrapado a otro rebelde ¿otro? pero si si es el mismo ¿otra vez? pero ¿cómo? yo nunca he estado aquí muy gracioso voy a cerrarlo en la celda deprisa vale aquí supongo que hay cosas que hacer moqueta y un bulto sospechoso Cletus espera eres un hemiclone ¿verdad? se va realmente disfrazado de Cletus oh por favor no me digas que existe margen Rufus jeje muy bueno te has metido en la perfección el papel del estúpido engreído si como quieras pero si tú eres yo ¿cómo has podido atraparte? igual que a ti supongo a mí me han atrapado de una forma mucho más molona y ya tengo en mente un plan para seguir de aquí ahora te le esfuerzo lo he intentado todo si puede ser pero tengo tantos en la manga que no te lo imaginas sin embargo somos la misma persona ¿verdad? mira y aprende vale bueno gente lo vamos a dejar aquí vale llevamos casi 50 minutos Ter Rufus uno de ellos capturado los otros dos se pueden comunicar ¿vale? estando uno en las cloacas y otro arriba un montón de cosas para hacer y vamos a ir poquito a poco bueno sacando este lío que hay ahora mismo gente porque esto es una banal lo dicho espero que os haya gustado el capítulo muchas gracias por seguir la serie ¿vale? a seguir poquitos pero de verdad de corazón nos mando un fuerte abrazo a todos muchas gracias siempre por estar ahí son los mejores y las mejores un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo y si es que os quiero mucho gente hasta la próxima adiós nos vemos adiós